Informe de la Contraloría ratifica que el Estado sí tiene una deuda de 2.500 millones de dólares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Presidente Lenín Moreno inauguró Diálogo Nacional para fortalecer acercamientos con diferentes sectores sociales y construir políticas estatales. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana comparecieron ante la Comisión de Fiscalización. Hubo críticas al organismo por la selección de autoridades de control presuntamente vinculadas con actos de corrupción. Asamblea rechazó los comentarios racistas del periodista peruano en contra del seleccionado Felipe Caicedo. En lo internacional, Corte Chavista habilitó enjuiciar a la fiscal Luisa Ortega Díaz, que se rebeló contra Nicolás Maduro, mientras que deslave en Guatemala deja al menos 11 muertos. Martes 20 de junio del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo de Comercio TV. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y contigo, María Mercedes. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches, María Fernanda. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Tenemos importante información de inmediato. Aquí iniciamos y hace pocos minutos el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter, anunció que el Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, atención, renunció a su cargo. Luego, Serrano confirmó que la decisión es irrevocable. Carlos Pollitt se enfrenta a un juicio político impulsado por el Legislativo por supuestos actos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht. Les ampliaremos esta información a lo largo de este informativo. Ahora vamos con otro tema. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana comparecieron este martes ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El llamado fue para que aclaren los mecanismos que se aplicaron para la selección del Contralor, precisamente. En oposición hubo críticas al organismo por la selección de las autoridades, mientras que el oficialismo defendió el trabajo del Consejo. En una exposición que duró cerca de una hora, la presidenta del Consejo entregaba la información con la que sustentaba que el organismo cumplió con los requerimientos legales para la elección de Carlos Pollitt como Contralor. Afirmaba que ni siquiera en los procesos de impugnación se detectaron irregularidades. El concurso no tuvo ningún problema, ninguna ocasión ni ninguna denuncia en ese sentido. Tras la exposición, las preguntas. Los legisladores de la oposición fueron tajantes, criticaban duramente el trabajo del Consejo. Ustedes le quedan debiendo al país. Estamos hablando de la imparcialidad, de la independencia del Consejo de Participación Ciudadana, que es el que elige las autoridades del país y no puede ser juez y parte para controlar los actos de corrupción y la transparencia. Aquí se nos ha explicado que todo el concurso fue una maravilla, pero ¿en dónde fallamos entonces para que tengamos los resultados que hemos tenido con el Contralor? Criticaron además la metodología de selección de autoridades, que sorprende dicen que los concursos siempre los ganen cercanos colaboradores del régimen. Pero da la casualidad de que aplicando la meritocracia se designan exclusivamente a autoridades vinculadas al partido de gobierno. Cosa que fue rechazada desde el oficialismo. Acá se dice que nada tiene que ver que cercanos del gobierno ocupen los más altos cargos públicos y de control. Intentan manipular la opinión pública tratando de asignarle una vinculación a un Consejo que es ciudadano con una afinidad política. Y en el oficialismo quedaban satisfechos con la exposición. Aseguraban que para el Consejo era casi imposible detectar una irregularidad en el comportamiento de una autoridad. Y está fuera de su capacidad como Consejo de Participación haber preveído el accionar del funcionario designado. Y hasta ahí, el Consejo de Participación será invitado para otra sesión donde se podrán ampliar las respuestas, pues la sesión tuvo que ser suspendida. Mientras tanto, la comisión multipartidista que también investiga el caso Odebrecht definió que por el momento no hay necesidad de emprender ningún viaje. Que llamarán al fiscal y al contralor para obtener más información del caso. El fiscal evaluará qué otra información nos puede dar para dar luz a lo que podamos hacer nosotros. También la comisión va a dedicarse a desarrollar iniciativas legislativas con el propósito de reformar las leyes vigentes en el país a fin de prevenir la corrupción y sancionar drásticamente a los corruptos. Y solo después de esto, y únicamente si es necesario, una delegación podrá viajar a Brasil y Estados Unidos para buscar más datos sobre este escándalo de corrupción. Informo Javier Gallo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social defiende el informe de la comisión interinstitucional creada para definir una supuesta deuda del Estado con el IES por prestaciones de salud. Esto mientras la Contraloría General del Estado ratifica el informe final que existe una deuda. Giovanna León, directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, salió a dar la cara en nombre de la institución. Frente a titulares escandalosos, imprecisos, que han pretendido confundir a la ciudadanía hablando de atraco, hablando de robo. Así defiende el trabajo efectuado por la comisión interinstitucional creada entre el IES y Ministerio de Finanzas para establecer cuál es el valor real de la deuda que el gobierno nacional mantendría con el IES por prestaciones de salud. Que sin los sustentos legales, sin los documentos de respaldo, se venía cargando en los balances o en los estados financieros de la institución un valor que con cada año, con cada mes se venía incrementando. Después de un año se concluye que no existían los respaldos técnicos que permitían mantener o seguir manteniendo esos valores de nuestros estados financieros. La funcionaria niega que hayan aprobado balances y que el Consejo Directivo del IES todavía no conoce el resultado de esos estados financieros. Porque la ley dispone que para que el Consejo Directivo, es decir, la máxima autoridad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, apruebe los balances financieros de la institución y estos sean remitidos a la superintendencia de bancos, tienen que estar previamente auditados. Que por eso en noviembre del 2016, ya con los resultados del análisis técnico contable, la Dirección General solicitó a la Contraloría General del Estado, realice el examen especial. León afirma que están a la espera del informe final de la Contraloría. Aquí no se ha robado la plata de la institución, porque en el informe final nos determinará si existe o no, de cuánto e incluso la modalidad para el cobro de la misma. Y en ese momento el ajuste contable se volverá a realizar en las cuentas, pero ya transparentando la información. Se estima que son 2.528 millones de dólares los que el régimen adeuda al IES. Y precisamente en horas de la tarde de este martes, la Contraloría en el informe final ratificó que existe esa deuda con el IES. Además, en rueda de prensa, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, dio a conocer el informe final del examen especial realizado por la Contraloría General a los valores adeudados por el Estado a la entidad, en el cual se establece que el gobierno deberá pagar a la institución más de 2.800 millones de dólares. Que el gobierno central nos va a tener que pagar, en conclusión, 1.968 millones de dólares y los afiliados, empleadores y el mismo Estado, 911 millones de dólares adicionales, dando un total, como ya lo mencioné, de 2.878 millones. Además, a partir de esta fecha, el gobierno central nos va a tener que transferir aproximadamente 465 millones de dólares anuales, más lo que le corresponda a los afiliados, empleadores y al Estado, que suman aproximadamente 200 millones de dólares anuales. Yo tengo que emitir o hacer que se envíe un oficio por parte de la Dirección General al Ministerio de Finanzas solicitando los recursos. Entendería que el Ministerio de Finanzas tendrá que pronunciarse al respecto y decirnos cuál va a ser la forma de pago. El presidente Lenín Moreno realizó en Guayaquil el lanzamiento del diálogo nacional, elevándolo a política de Estado mediante decreto. En su discurso destacó la necesidad de contar con todos los sectores para conseguir progreso y beneficios para todos con una sociedad equitativa. Con esta firma, el presidente de la República institucionalizó el diálogo nacional a través de un decreto ejecutivo firmado en el pasaje Ealingworth de la Universidad de las Artes. Asistieron alcaldes, gobernadores y representantes de la sociedad civil, no solamente afines, también opositores. Con este camino trazado, dijo empezar a cumplir lo ofrecido en campaña. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Y muchas veces, en ausencia de los interesados, se da también en ausencia de los interesados. El diálogo también es compartir, es obtener beneficio mutuo. Es ceder posiciones, decía ya hace un momento, sin que ello signifique perder. Por eso no actuaremos ni tomaremos decisiones sin dialogar con los involucrados. La Secretaría de Gestión Política anunció la creación de ocho mesas de diálogo para lograr acuerdos, por ejemplo, en Frente Anticorrupción, Consejo Productivo, Tributario y otras más. Después de diez años de ejercicio de poder, es momento de reencontrarnos, es momento de reflexionar, es momento de plantearnos nuevas metas para este nuevo trayecto, recorrer nuestros pasos, aprender de los errores y potenciar los éxitos. Las mesas de diálogo tendrán representación del Ejecutivo y de la sociedad civil. Las mesas sectoriales, en cambio, servirán para concretar acuerdos en los sectores que manejan el gobierno social, económico, productivo, hábitat y medio ambiente, infraestructura y recursos no renovables, seguridad, política exterior y promoción del país. Todos los acuerdos que resuelven en este diálogo se transformarán en propuestas de reformas legales, en asignación de recursos. Luego de este acto, en las próximas semanas, se van a conocer las conformaciones definitivas de las ocho mesas de diálogo. El peor enemigo del diálogo es la vanidad, la vanidad, el creer que los conceptos que tiene uno son los verdaderos. Informó Enrique Muñoz. Y precisamente a esta hora nos vamos a enlazar con Ítalo Ruiz, quien se encuentra en el puerto principal desde el edificio del gobierno zonal para darnos más detalles de este encuentro del diálogo nacional impulsado por el primer mandatario como parte de la agenda que realizó en la ciudad de Guayaquil. Ítalo, adelante, cuéntanos y cómo ha sido la reunión con los diferentes burgomaestres que se encontraban en esa ciudad. Adelante. Muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Gracias. Efectivamente, nosotros estamos acá en el piso 14 del gobierno zonal en el norte de Guayaquil, donde hasta estos momentos se reúnen el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, y el alcalde del puerto principal, Jaime Nebot Saadi. Esta reunión inició aproximadamente a las 16 horas 30 y se tiene conocimiento hasta el momento de que estarían dialogando acerca de varios temas de interés que en las próximas horas, lógicamente, los van a hacer públicos, de conocimiento público. Pero se conoce previamente que uno de estos temas sería prácticamente de colaboración, algo ligado a los siete puntos que planteó el día de hoy el presidente Lenín Moreno en el lanzamiento de la iniciativa Diálogo Nacional. Nosotros a esta hora estamos esperando todavía que tanto el presidente de la República como el alcalde Jaime Nebot salgan de la reunión para que puedan dar a conocer cuáles han sido los alcances de esta reunión que es muy trascendental en estos momentos acá en nuestro país. Se conoce también que la reunión que mantendría el señor presidente con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y que en principio se preveía, sea también el día de hoy, se estaría dando la tarde de mañana en el Palacio de Carondelet. De momento es todo lo que puedo informarles. Más adelante tendremos más noticias. Muchísimas gracias, Ítalo, que nos ha dado como novedad que no se ha reunido con el burgo maestre de la capital de la República, Mauricio Rodas, lo hará el día de mañana, pero sí nos ha dado detalles de lo que ha sido este diálogo nacional. Ahora, en otro ámbito de la información, por unanimidad, la Asamblea Nacional se sumó al rechazo que han generado las declaraciones con tinte racista de un periodista peruano en contra de Felipe Caicedo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, así como el jugador, estudian la posibilidad de entablar una demanda. Con 130 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una resolución en contra del racismo. Esto luego de las declaraciones de un periodista peruano en contra del jugador de fútbol, Felipe Caicedo. Pues deberemos levantar la voz de protesta las veces que sean necesarios hacerlos para exigir el cese de humillación, la discriminación y el racismo. En el legislativo, las muestras de apoyo al futbolista y a toda la comunidad afroecuatoriana no se hicieron esperar. Pidieron de las autoridades peruanas una sanción en contra del comunicador por dichas expresiones. Son personas que no alcanzan a ver más allá de sus narices. Son personas que no aceptan que el mundo está compuesto por muchas personas y cada persona responde a su color, a su etnia y a su cultura. Pero también hubo tiempo para la autocrítica, pues se asegura que la lucha contra el racismo debe ser impulsada por todos. Ahora este acto de Felipe Caicedo se ha hecho público por ser él una persona pública, por estar en un tema futbolístico que tiene gran cobertura mediática, pero ¿qué pensamos de tantos otros ciudadanos ecuatorianos y de tantos otros compañeros y hermanos que día a día están siendo víctimas de este tipo de actos? ¿Qué acciones vamos a tomar para que esto se evite, para que esto se reduzca y para que esto no sea un tema del día a día? Mientras tanto, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ha anunciado que se da un plazo de 48 horas para que el periodista peruano se retracte de sus declaraciones de no registrarse esta situación, se ha anunciado la posibilidad de iniciar acciones legales. De igual manera, el equipo de abogados de Felipe Caicedo se ha asegurado que si se logra una reparación económica tras estos insultos, la indemnización sería utilizada para la lucha contra la discriminación racial. El ex presidente Rafael Correa mantiene permanente actividad en las redes sociales, incluso ha motivado a sus seguidores a quienes los han nombrado como guerreros digitales a defenderlos de los ataques en redes que recibe de retractores de lo que fue su gobierno y al proyecto de la Revolución Ciudadana. Muestra de ellos son estos mensajes publicados en las últimas horas por Correa en su cuenta de Facebook en donde expresa Mis queridos guerreros digitales, así como las redes pueden ser el máximo exponente de libertad de expresión, también pueden ser refugio de cobardes. Por eso les propongo que a todos los insultadores, además de denunciar sus trinos, averigüemos y expongamos quiénes son, dónde viven, trabajan, etc., para ver si son capaces de decir en persona las porquerías que escriben en redes. ¿De acuerdo? Para Humberto Arco, director de usuarios digitales, este tipo de mensajes podrían incentivar incluso a la violencia. Lo que está él promocionando es que se publiquen datos personales como de trabajo, domicilio, o agrupaciones sociales de todos los usuarios críticos a su posición o ideología, y de esta forma esto puede desencadenar otro tipo de cosas como acoso o inclusive hasta violencia, como ya hubo casos reportados en meses y años pasados. El más conmemorable es en este caso el de Cruz de Ecuador, que recibió amenazas inclusive de muerte contra él y contra su familia. En su cuenta de Twitter Correa, en donde tiene una mayor participación de sus seguidores, ha enviado también mensajes como estos. Es invasión de la privacidad y esto inclusive atenta contra, según el COIP, el artículo 178, esto es inclusive está penado con uno a tres años de cárcel debido a la realización de este tipo de publicaciones sin el consentimiento o autorización de la persona. Verán Ivalenera, quien actualmente es la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, en su cuenta de Twitter hizo público el reconocimiento de los seguidores como guerreros digitales, a quienes considera son los militantes digitales quienes apoyan el proyecto de la revolución ciudadana. En otros países se regula para que no existan publicaciones de abuso infantil, de discursos de odio, de racismo, terrorismo, etcétera, ese tipo de cosas que es algo que está bien, pero no debe legislarse desde un punto de vista político. Cabe recalcar que el presidente Rafael Correa pocos días antes de culminar su mandato emitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, proyecto que ha generado polémicas entre los sectores de oficialismo y la oposición. Se dejó escribiendo una ley para regular este tipo de discursos de odio o publicaciones en las redes sociales, entonces es algo contradictorio lo que él dice a lo que él predica. Informó Alison Corral. Y la superintendencia de control del poder del mercado hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie abusos en locales comerciales. Invitan a que se creen los denominados comités de usuarios. Trato de comprar como que me sale igual lo mismo en la factura. Este sentimiento expresan varios ciudadanos al preguntarles si han sentido una baja de precios tras la reducción del IVA de un 14 al 12% desde el pasado primero de junio. Lo mismo está. ¿No ha sentido entonces que todo? No, no ha bajado, no se ha sentido de una manera buena. Pedro Paez superintendente del control de poder de mercado concuerda y asegura que incluso han habido otros factores que deberían haber hecho que el precio de productos bajara. Bajan los costos como con la bajada del 2% del IVA con la eliminación de los aranceles de las sobretastas arancelarias con la desgrabación bruto de la negociación con Europa bajan los costos y siguen subiendo los precios. Marcelo Caiza padre de familia quien está al tanto de las compras del hogar explica que para él la reducción de precios supondría un proceso pues asegura que aún no ha visto cambios. Yo creo que el comerciante coge la mercadería al precio anterior entonces obviamente debe culminar esta mercadería a nosotros nos perjudica pero ¿qué se puede hacer? Paez da una opción hace un llamado a la ciudadanía para que se creen los denominados comités de usuarios donde grupos conformados por cinco personas podrían reclamar deberse perjudicados en alguna transacción. Cinco vecinos cinco colegas cinco parientes pueden formar su comité de usuario basta poner la cédula poner un acta y nosotros si nos llama al 159 le damos exactamente no solamente las condiciones para legalizar esa situación sino las credenciales para que usted pueda defender su economía en su sitio de trabajo en su sitio de vivienda Recuerda que las sanciones que podrían llegar a tener los locales comerciales que incumplan la norma podrían tener una sanción de hasta el 12% de ventas anuales o el 10% si es un caso de engaño o prácticas desleales en KIT informó Andrea Orbe Por otro lado existe preocupación de la industria nacional ante el incremento en las importaciones de productos que se encontraron sujetos a salvaguardias expresan que se debe fomentar el consumo de productos nacionales Una de las preocupaciones de los productores nacionales es que con el desmonte de las salvaguardias la industria local tendría más competencia lo que afectaría directamente a las plazas de empleo Según Cristian Cisneros director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha se deben tomar medidas consensuadas Una de ellas sería que ciertos productos vuelvan a tener el impuesto de salvaguardias sin afectar al consumidor Se han propuesto entre 1300 1400 1500 partidas que tienen que volver a un esquema de salvaguardias para proteger la industria nacional que existe y esto al ciudadano digamos a quien nos ve ahora en pantalla la explicación es clara tenemos que activar una campaña de consumo nacional hemos crecido mucho en calidad en la industria ecuatoriana y esto quiere decir que tampoco se va a restringir que se tenga producto importado este sector tiene expectativas de una reunión que mantendrá con el ministro de comercio exterior para exponer alternativas frente al panorama de importaciones de productos que se encontraron sujetos a salvaguardia mejorar los mecanismos de protección vía salvaguardia por ejemplo lo otro es seguir fortaleciendo el sistema de compras públicas tercero es fomentar las exportaciones en los primeros días del mes de junio de 2017 ya se registra un incremento en las importaciones de 120 millones de dólares aproximadamente que para el director general de la SENAE Mauro Andino Alarcón se debe cuidar la balanza de pagos lo importante es buscar mecanismos efectivos para también traer las divisas como trabajar muy de la mano con el sector exportador informó Priscila Cadena Así es una de las 70 80 cámaras de seguridad con las que cuenta el distrito metropolitano de Quito captó el momento en el que un ciudadano intentaba arrojarse del puente de Hualo afortunadamente fue detenido por el rápido accionar de las autoridades eran las 10 y 54 de la mañana de este martes 20 de junio cuando una llamada alertó a las autoridades del ECU 911 que indicaba que una persona estaba con posibles intentos de suicidarse sobre el puente del puente Hualo A través de las cámaras del ECU se puede observar que un hombre de cerca de 40 años con gafas y gorra caminaba una y otra vez por el puente de Hualo ubicado sobre la Simón Bolívar Caminaba sobre el puente de una dirección a otra sin llegar a ningún punto cuando él había ya dado su segunda vuelta las unidades de policía cruzaron cruzaron por el sector por la vía contraria inmediatamente nosotros apresuramos el tema del despacho de la unidad de policía porque ya en la tercera vez que él retornaba miramos a través de las cámaras que tenía una decisión ya como para atentar contra su vida pasaron unos minutos desde la llamada hasta que el patrullero logra orillarse para rescatar al hombre justamente cuando ya casi el 80% de su cuerpo estaba ya lanzado al vacío el oficial de la policía que bajó de la patrulla logró lanzarse sobre el ciudadano y detener la caída le apoyó su conductor el ciudadano fue llevado al OPC de Llano Chico donde recibió ayuda psicológica para darle el soporte telefónico a través de nuestro personal médico de aquí del cuerpo de bomberos de Quito que en ese momento el médico estaba de turno para dar el soporte telefónico posteriormente fue trasladado hasta el hospital Julio Endara para una evaluación logramos tener un número de teléfono de contacto de la esposa él es un ciudadano de otra provincia que está residiendo aquí en Quito logramos contactar con su esposa y articulamos una ambulancia para que sea trasladado a una casa de salud aparentemente los problemas económicos serían la causa en Quito informó Andrea Balareso en el sector Sauces del Barrio un dueño de casa tocó por accidente los cables de alta tensión y murió cuando sucedió la desgracia el hombre realizaba algunos arreglos en la terraza del tercer piso aprovechando que el día en algo mejor José Freddy Salinas subió a la terraza para poner en orden algunas cosas que ocupaban espacio cuando tomó una hoja de zinc sin percatarse hizo contacto con los cables de alta tensión que pasan a escasos metros de la vivienda y salió expulsado producto de la descarga eléctrica hay que tener unas protecciones en los cables que están frente a las casas que es muy importante y adicional si van a hacer trabajos que hagan dentro de la casa desde la casa hacia adentro no hacia afuera el hombre de 50 años de edad fue auxiliado por sus familiares quienes pidieron ayuda al ECU 911 la ambulancia llegó pero los paramédicos poco o nada pudieron hacer lamentablemente producto de la sobrecarga de energía que recibió tenía quemaduras profundas en todo su cuerpo que complicaron sus órganos muriendo a los pocos segundos a veces son accidentes porque el señor dicen que ha levantado la hoja de zinc no se da cuenta y topa los cables de alta tensión y eso le produce instantáneamente tal vez en 20 segundos la muerte era el dueño de casa quedó tendido en la terraza sin imaginarse que estaba acompañado de cerca por el fantasma de la muerte salió a hacer algunos trabajos de albañilería y en esta ocasión la desgracia abrazó en un abrir y cerrar de ojos a la familia de Pepe un hombre que regresó del extranjero para quedarse en su país en Medio del Asombro de vecinos y parientes del cuerpo fue bajado por agentes de la DINASED y del cuerpo de bomberos para ser entregado a la ambulancia de medicina legal en el último viaje sin retorno una vez más la cercanía de los cables de energía eléctrica dejan dolor y luto muchas veces el irrespeto a las ordenanzas y por ganar algo de espacio el peligro pasa a segundo plano en Quito informó Iván Casamén agentes del grupo de antinarcóticos decomisaron más de 40 kilos de droga durante un control en Baeza las sustancias se hallaron en un bus interprovincial como que le desafiaron a la suerte según el reporte del ayudante de la unidad interprovincial los dos extranjeros abordaron el bus a la salida de la ciudad del lago agrio por la carga que llevaban los paquetes fueron colocados en la bodega pero el viaje se acabó en el control fijo de Baeza es decir camuflaron los pequeños bloques de forma ingeniosa pero no lograron burlar la experiencia de los policías de igual forma del parlante y la hielera sacaron más paquetes lo transportaban dos ciudadanos de nacionalidad colombiana que se transportaban en distintos asientos para poder distraer la atención en la prueba en la prueba química confirmaron que se trataba de 39.246 gramos de marihuana y 1.858 de cocaína que tenían como vecino mercado internacional por tierra y realizando transportos supuestamente pretendían llegar hasta Chile mientras más lejos llegue la sustancia pues tiene un costo mayor hablamos de mayor cantidad de marihuana esta droga también está siendo ya de exportación si de la información que tenemos es bastante consumida en los países del sur estiman que sacaron del mercado internacional más de 400 mil dosis de droga en Quito informó Iván Casamen varios derrumbes cerraron el tránsito vehicular en la vía Puyo Baños Ambato debido a las fuertes lluvias registradas en la región maquinarios fueron movilizadas para limpiar los escombros las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron varios deslaves dos de ellos que taparon los dos carriles de la vía que une a Puyo con Ambato en el sector de Mangayacu en Mera a levedor de cinco horas los vehículos quedaron atrapados sin poder continuar su camino en lo que es la jurisdicción de Pastaza hemos tenido alrededor de cinco deslizamientos el de mayor magnitud es el del sector de Mangayacu los otros son de menor magnitud la alerta del cierre de esta importante carretera que une al centro de la Amazonía con el centro del país la dio el ECU 911 por lo que maquinaria pesada fue movilizada a los sectores afectados para limpiar los descombros con maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este caso también apoyado del municipio de Mera y en el caso de San Francisco también de acorde a los reportes de la dirección distrital de Tunguragua también se ha procedido a la intervención inmediata con el equipo y maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas así como también del GAD de Baños largas colas de entrada a la Amazonía como de salida a la Sierra Centro se formaron a la espera de que se rehabilite el paso quedó el tráfico totalmente paralizado ya hace una media hora ya con las maquinarias del municipio de Pasaza de Mera se trató de limpiar toda la vía como ven la vía está totalmente al 100% habilitada en horas de la tarde un nuevo derrumbe cerca de Río Verde en Baños nuevamente bloqueó por un par de horas el paso que se reabrió a partir de las 4 de la tarde desde la provincia de Pasaza informó Carmita Argot nos quedamos en esta zona del país porque continúan las fuertes lluvias en la provincia de Zamora Chinchipe varias familias fueron evacuadas tras la inundación de sus viviendas en el desborde del río Nangaritza tras el desborde del río Nangaritza por el fuerte temporal invernal que vive la provincia amazónica varias son las afectaciones en el sector viviendas inundadas y familias evacuadas una familia de 6 integrantes fue evacuada y también el centro de salud tipo B brindado con atención organismos de socorro está en el lugar para poder brindar ayuda necesaria en Paquilla y también en el sector minero de Conguime donde también fue afectado hemos tenido una emergencia también a las 5 de la mañana en el sector minero Conguime en la empresa de los hermanos del órfano Nangaritza se ha encontrado tres personas atrapadas que han podido salir pero los daños materiales son muchos son 5 máquinas totalmente atrapadas las fuertes lluvias siguen en la provincia de Zamora Chinchipe se pide tomar las precauciones necesarias a todas las personas que llegan a este sector del país puesto que el invierno no da tregua en Zamora Chinchipe informó Marcela Un frente de minería ilegal fue detectado e intervenido por efectivos de la brigada de Selva Pastaza que permitió la incautación de maquinaria pesada y otros equipos que se utilizaban para esa actividad en la cuenca del río Ansu en el cantón Arosemena Tola al sur de Napo para frenar esa práctica que se hace al margen de la ley que crea destrozos en el medio ambiente las autoridades de esa provincia amazónica anticipan la intensificación de los operativos de control Un nuevo sector afectado por la minería ilegal fue descubierto mediante trabajos de inteligencia militar en el Bajo Hila sector del Capricho en el sur de Napo Una vez descubierta esta actividad se realizó la incursión por parte de un grupo de miembros de élite de la brigada de Selva Pastaza Fue una operación conducida por el Batallón de Operaciones Especiales de Selva número 47 IBIAS como expertos en selva En el lugar incautaron maquinaria pesada que era utilizada para socavar el terreno y otros equipos que son parte del proceso de búsqueda de oro Dos excavadoras una bomba y estas están bajo la custodia de acuerdo a los procesos que tienen que darse cumplimiento La minería ilegal preocupa a las autoridades por lo que se diseñan estrategias para evitar siga expandiéndose y aspiran que todos quienes se dedican a la minería lo hagan enmarcados en lo preescrito en la ley y minimizando al máximo sus impactos ambientales La misión de la brigada es pues como he dicho colaborar con las entidades del Estado en este caso el ARCON para proteger a nuestro entorno selvático La minería que se realiza antitécnicamente devasta importantes áreas naturales donde interviene desde la provincia de Napo informó Carmi Targoti Ahora nos vamos hasta Riobamba una mujer muere tras quedarse atrapada en un ascensor bomberos trataron de reanimarla pero se habría fracturado la tráquea En medio de la oscura noche y de cientos de curiosos el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 26 años de edad era retirado de este edificio donde habría fallecido tras de estrangularse en este ascensor según lo refirió el jefe del cuerpo de bomberos A la altura del cuello de la tráquea una fractura considerable que se pudo evidenciar en este momento Las maquinarias que hay ahí de tejidos así ¿Van a ser que? Sí, es una chica que trabajaba ahí a algunos tiempitos La tragedia sucedió en el centro de Riobamba La joven mujer trabajaba en este edificio deja a una pequeña niña en la orfandad no saben a ciencia cierta cómo pudo quedarse atrapada Ella estaba realizando su trabajo su trabajo justamente en ese momento desconocen el motivo por cual pues la persona justamente realizó esa acción de sacar la cabeza justamente por la puerta donde abrían pues se abrían las puertas de este ascensor El ascensor había una falla en el ascensor y que según son las versiones que hoy es la señora empleada que había estado ha quedado por fallos del asesor y se ha quedado atancado La cuadra entera fue acordonada por la policía mientras familiares de la desafortunada devastados por la fatal noticia esperaban que la fiscal cumpla con las diligencias cuentan que intentaron reanimarla pero la muerte ya la habría abrazado por cuanto ya se encontraba con una fractura de consideración y eso pues obviamente hizo que la persona ya no 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 se restablezca y sus signos vitales estaban el cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal fiscalía y policía no dieron declaraciones todo se manejó con total hermetismo en Jimborazo informó Darwin Altamirano cambiamos de información amigos la implementación de los nuevos requisitos para entrar a las islas Galápagos aún no son de cumplimiento obligatorio operadores turísticos señalan que la normativa implicaría reducir estándares de calidad y servicio el consejo de gobierno de Galápagos emitió el pasado 5 de junio nuevos requisitos para ingresar a las islas entre ellos que el viajero cuente con un pasaje de ida y vuelta reservación de un tour o un hotel y en el caso de viajar por otro motivo una carta de invitación de un residente permanente medidas que para varios representantes del turismo en el país buscan controlar la operación informal en las islas los requisitos que se necesitan para ingresar en los aeropuertos de Quito y Guayaquil son colas enormes de una o dos dos horas una hora y media y en las islas Galápagos en el aeropuerto de Balta a veces los clientes esperan hasta tres horas sin embargo el que la normativa no especifique la manera en que el turista nacional o extranjero deba presentar estos documentos alerta al sector turístico entiendo yo que están socializando y estoy esperando que nos inviten a nosotros los tour operadores para ver cómo podemos nosotros complementar y ayudar a este proceso pero la preocupación de las operadoras turísticas va más allá con preguntas como qué pasaría en el caso de que el pasajero desea extender su visita o cancele el viaje pocas horas antes de realizarlo se le perdió el ticket aéreo llega a Galápagos cómo ingresa ese es un problema que tienen que solventar el gobierno de Ecuador porque vuelvo y lo repito nosotros como turismo damos servicio experiencias si un turista tiene uno de esos problemas cómo va a ingresar o sea que nos digan cómo el consejo de gobierno de Galápagos amplió el plazo para que la entrega de estos requisitos sea obligatoria hasta el momento el cumplimiento es voluntario informó Sofía Vintimilla los trabajos que se realizan actualmente por la construcción del metro de Quito han provocado el cierre de algunas vías en diferentes sectores de la urbe debido a las obras que se realizan para la construcción de la segunda fase del metro de Quito se han tenido que llevar a cabo varios cierres viales en la ciudad uno de ellos es el viaducto de la avenida 24 de mayo entre la calle Chimborazo hasta el estacionamiento de La Ronda este permanecerá cerrado por 18 meses las vías alternas para ingresar o salir de la zona del boulevard están habilitadas por la avenida Mariscal Sucre otro cierre importante es el de la avenida Loy Alfaro entre las calles Alemania y Las Casas para ello se ha dispuesto varias alternativas viales de sur a norte usted puede tomar la avenida 9 de octubre la Mariano Acosta y Alemania y en el sentido oriente occidente la avenida Amazonas y Orellana además de la avenida Gran Colombia desde la calle Miguel Espinosa hasta la Sodiro permanece cerrada un carril pero desde este miércoles a las 10 de la noche la vía será cerrada por completo las alternativas viales en este sector son en sentido norte-sur los ríos entre Sodiro y Espinosa y entre Elizalde y Espinosa en el sentido sur-norte los ríos entre Elizalde y Espinosa recuerde prestar atención a estos cierres viales para evitar el tráfico y así llegar a tiempo a sus actividades diarias informó Alison Corral los moradores del barrio San José del Condado interpusieron una acción de protección contra el proyecto Quito Cables la cual fue negada por el juez competente ellos tendrán 45 días para desalojar sus predios los cuales ya habían sido expropiados legalmente mediante una negociación o por ley a inicios de este mes los moradores de San José del Condado que se consideran afectados por el proyecto Quito Cables interpusieron una acción de protección la misma que fue negada por el juez en la audiencia que se llevó a cabo este lunes en donde el señor juez constitucional ha dado la razón al municipio para que se continúe con la obra ante este dictamen ellos apelarán la ejecución continuaría pero tenemos recursos verticales y horizontales que podrían ser planteados apelación aclaración esta es una causa constitucional que puede llegar a conocerse incluso en instancias como corte constitucional pasando los distintos filtros según explicó Darío Tapia secretario de movilidad son 34 los predios que fueron expropiados entiendo que están alrededor de los 2 millones de dólares del total de todas las indemnizaciones que se hizo en la obra ¿cuántos predios son? son 34 predios de los cuales en este momento se encuentran en su totalidad realizados el proceso de expropiación ya sea por negociación directa o por un proceso de consignación ante un juzgado y las personas que no llegamos a un proceso de negociación tal como manda la ley hemos consignado los valores hacia los juzgados en donde ellos van no solamente a retirar la plata sino que incluso pueden hacer un juicio para aumentar el valor del precio los moradores tienen 45 días para abandonarlos una conversación habíamos llegado a que esto se dé en 45 días nos pareció un tiempo razonable un tiempo en donde las personas puedan buscar opciones y estamos esperando que estos 45 días pues transcurran algunos de ellos no están de acuerdo y ahora trabajo yo toda mi vida ¿para qué todo se ha ido para abajo? yo soy sola a causa de eso ante usted el batón pues solicitan una consulta popular sobre este tema consulta popular consulta popular tras este dictamen favorable la obra continuaría sin problemas según dijeron las autoridades encargadas del proyecto en Quito informó Andrea Valareso si usted siente que su hijo está nervioso mal genio retraído o desenfocado en varias actividades no se asuste es normal en la etapa final de clases le vamos a dar unas iniciativas para ayudarlo si no sabe cómo ponga atención a la siguiente nota se acerca el fin del año escolar en la región Sierra pero primero los estudiantes deben rendir varios exámenes finales que sin duda ponen sus nervios de punta ¿cómo entonces manejar esta situación como padres de familia? lo primero es importante reconocer las actitudes que ellos pueden tener frente a este reto los jóvenes los jóvenes lógicamente los que no no se dedicaron por completo a sus estudios y se quedaron en el examen supletorio tienen un poco más de nerviosismo más preocupación se cargan de estrés en muchas ocasiones se retraen se ponen tristes no hablan se deprimen aquí la calificación de los adultos es de que está dejado o está vago lo cual no es así más bien es una reacción consecuencia de esa presión y de ese alto estrés que tiene la salud del alumno también puede verse afectada generan una serie de gripes que se dan consecuencia de la baja de defensa por la depresión que tienen los niños enfermedades de dolor de estómago dolor del cuerpo una vez identificados de estos comportamientos solo hay una manera de ayudar a que salgan bien de sus exámenes siendo positivos de que no hay que preocuparse ni preocuparle al niño luego definitivamente no hay que expresar calificativos negativos frente a la situación y también podríamos decir que con un tercer punto podríamos hablar de transmitir más bien actitudes y un vocabulario positivo frente al entorno los expertos recomiendan primero organizar las horas en que se revisará la materia y luego planificar lo que se va a estudiar de tal manera de que tenga tiempos para estudiar tiempos para distraerse tiempos para descansar tiempos para alimentarse adecuadamente tiempos para dormir adecuadamente dedicar unas cuantas horas a esas asignaturas realizar sus cuadros sus análisis tener comparación con buscar ayuda en internet con los libros en resumen motivar ser positivo organizar planificar y sobre todo no cambiar drásticamente las rutinas diarias son esenciales en esta etapa en que te informó Andrea Orbe en instantes en el comercio TV la corte chavista llevará a juicio a la fiscal general por estar en contra del presidente Nicolás Maduro no se lo pierda bien amigos televidentes estamos de regreso solo para despedirnos y agradecerles como siempre por su citería será el día de mañana con nosotras como siempre a la misma hora y a las 7 de la mañana toda la información respectiva sobre la asamblea nacional y esa renuncia realizada por el contralor Carlos Poli no se lo pierdan un abrazo grande y una excelente noche varias reacciones tendremos el día de mañana sobre este tema buenas noches